Hola a todos, recién un cordial saludo de la Administración Municipal. Mi nombre es John F. Mieles, en este momento estoy en la Secretaría de Hacienda y Tesoro Municipal y por consiguiente tengo a mi lado la señora Merari Oriado Manrique, que es nuestra Secretaria de Hacienda y Tesoro Municipal, que tiene un anuncio muy importante que hacerles, así que señora Merari, un saludo y el espacio es suyo. Gracias John F., un saludo a toda la comunidad del Carmen de Chucurí, decirles que la Administración Municipal Renovación Carmeleña quiere dirigirse a ustedes para hacerles la invitación a que se acerquen a esta dependencia a revisar cómo están sus impuestos, el pago de impuesto predial, el pago de impuesto de industria y comercio, pero hay una problemática que nos está teniendo a todos y por eso la invitación es a que usted se acerque, porque el municipio del Carmen de Chucurí tiene una cartera morosa al cierre de diciembre de 2019 de 3.200 millones de pesos, lo cual nos preocupa mucho porque son recursos que el municipio puede disponer para hacer inversiones. Dentro de esa cartera tengo alrededor de 1.500 familias que están en proceso de cobros coactivos, esos procesos de cobros coactivos se deben iniciar porque de todas formas es una de las funciones de esta dependencia, pero también hay otro agravante, que recibimos alrededor de 950 predios embargados, muchos predios están en ese proceso y necesitamos que la comunidad, que usted, amigo contribuyente, se acerque y revise cómo está su situación. Sabemos que el tema económico ha estado bien complicado, pero la idea es buscar soluciones. Yo digo que donde hay disponibilidad se pueden hallar soluciones, entonces la invitación es a que se acerque y mire cómo está el tema de sus impuestos, de sus contribuciones y podamos todos juntos aportar para construir ese municipio que queremos, para poder disponer de esos recursos propios y poderlos ver en inversiones. ¿Actualmente todavía se está manejando el tema de descuentos por el pago del impuesto? Claro que sí, en esta vigencia, para la vigencia de 2020, tenemos unos descuentos previstos, hasta el 28 de febrero, que ya se nos está agotando el plazo, está el 20% de descuento en el pago de su impuesto. Al cierre de marzo está el 10% y al cierre de abril el 5% de descuento por pronto pago. Así es que la invitación es a que, por favor, se acerque, aproveche estos descuentos que hay y pueda ponerse al día con sus impuestos. Bien, señora Merari, muchísimas gracias. Un saludo nuevamente para todos. Y la invitación sí es que nos pongamos al día con nuestros impuestos, porque de esta manera estos recursos posteriormente sean reinvertidos en el desarrollo y bienestar de nuestras comunidades. No olviden estar pendientes de nuestras redes sociales y recuerden que la renovación es de todos.